Hola, ¿qué tal? Soy Federico Ortiz. Este no es un comercial de Apple, nada más quería mostrar la máquina, nada más porque sí, y que tengo un teclado para poder hacer música ahora. No tengo ni la más remota idea de cómo hacer música, pero voy a aprender y después les enseño cómo lo hice y espero poder contar con su preferencia en cuanto vean los resultados. En este video les voy a mostrar un día en la vida de los creadores del Instituto de YouTube, es decir, lo que hacían algunos de los muchachos cuando estábamos ahí. En fin, espero que les guste. Este es solamente una especie de, pues no sé, de registro en video de lo que una noche se pusieron a discutir mis compañeros y que a mí se me hizo muy interesante y por eso lo grabé. Espero que sigan sintonizándome, vendré con nuevas cosas muy pronto. Lo que hacía que me hiciera, todo el otro mundo, muy inspirado al final. Es el mejor parte. Yo, 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 soy muy muy divertido y tu funny dude canadiene. Justo, es 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 justo. Es justo, es justo, es justo, es justo. Es justo, es justo, es justo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. The scariest part is that, like I said earlier, we're never going to be at a point where we're like, man, media, remember that, guys? It's like we have to study it and understand it and learn it and chew on it and digest it while it's happening, you know what I mean? No les entendí ni un carajo, pero bueno, saludos.